Oiga, en rueda de prensa el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó qué está pasando con el Hotel Best Western, este hotel, este complejo que se encuentra en el Centro de Convenciones de Morelia y que forma parte del patrimonio del gobierno del Estado. Se hizo un requerimiento de pago de una deuda que tiene en este momento la empresa a la que se renta en inmueble por 44 millones de pesos. Esto procedió, se obtuvo una orden judicial para intervenir las cajas de flujo y pagar la deuda del dinero que está entrando en este momento al Best Western. Se está tomando recurso, se está cobrando el gobierno del Estado ese adeudo de 44 millones de pesos. El tema del Best Western, pues bueno, la compañía inmobiliaria de Michoacán pues solamente me informan, hizo el requerimiento de pago de una deuda de 44 millones de pesos. ¿Qué se hizo? Hay una demanda, nosotros continuamos esa demanda, la perfeccionamos, hicimos todo lo que legalmente se tiene que hacer, compañía inmobiliaria lo realizó, se hizo una, se obtuvo una orden judicial de intervención de las cajas, no está embargado el hotel, porque por mi modo que nos embarguemos a nosotros mismos, están intervenidas las cajas, ¿para qué? Para del flujo de la caja pagar, ahora sí que pagarnos es lo que se le debe a compañía inmobiliaria, hubo una orden judicial, porque luego por ahí como que querían correr rumor de que habían llegado personas armadas, no, pues era la policía en auxilio de una orden judicial de un juez civil del Estado de Michoacán. La caja está intervenida, es decir, está bajo el control de compañía inmobiliaria, quien está técnicamente operando la caja, aunque todos los servicios se mantienen de manera normal, todos los trabajadores siguen haciendo su labor, la seguirán haciendo y, pues bueno, puede impugnar, siempre hay un derecho a acudir en vía de impugnación a cualquier acto judicial, eso es un derecho que tienen, pero tenemos, por lo que me informan, pues todos los elementos, si no el juez, para que un juez dé una orden de intervención de una caja como esta, no es sencillo, se requiere una alta precisión jurídica y abogados conocedores de materia mercantil y civil para poder lograr esto. Pero bueno, ya se llevó a cabo.